Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Los Gemstones, una de las comedias de HBO que se encuentra preparando su segunda temporada, que esperamos que se estrene en invierno, según alguna de las declaraciones que luego comentaremos de Danny McBride, el creador de la serie, y que nos trae una familia religiosa, pastoreña, de lo más particular. Ya lo comentaremos ahora. Yo soy C.J. Navas y para hablar de Los Gemstones conmigo me acompaña Maricho Rozabal. Maricho, ¿cómo estamos? Muy buenas. Esperando que venga ya la segunda temporada, la verdad. Vamos a comentar un poquito quién está detrás, delante de la serie y lo que nos dio en sí la primera temporada, que ya la tenéis disponible en HBO Max. Y hablamos de HBO Max, sabéis que ya está disponible en España y que con ella tienes todo lo que amas en un mismo lugar. HBO Max llega con un catálogo que comprende grandes clásicos de Warner Bros., como Matrix, todas las películas de Harry Potter, IT y un montón de películas más. Y desde el año que viene, todas las películas de Warner Bros. estarán disponibles en la plataforma, tan solo 45 días después del estreno en cines, sin costa adicional. En materia de series, ya sabéis, clásicos como Juego de Tronos, Los Soprano, Patria, 30 monedas, la nueva temporada de Succession, que la estamos disfrutando muchísimo. Estrenos Max Origins, como Ghosts and Girl o Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff. Y próximamente, la superesperada continuación de Juego de Tronos, House of Dragon. Todo esto por solo 8,99 euros al mes, con una oferta especial si te suscribes todo el año, en la que pagas solo 8 meses de los 12 que disfrutarías. Y, si eres nuevo suscriptor, una oferta más. Si es que puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre, sí, de verdad, para siempre, mientras mantengas su suscripción mensual. Solo 4,49 euros al mes te saldría. Eso sí, no te retrases porque esta oferta solo va a estar disponible durante un tiempo muy limitado. HBO Max, todo lo que amas en un mismo lugar. Y una de las cosas que nos trae HBO Max y que tiene es esto, Jim Stone. ¿De qué va la serie Marichuma? Pues a ver, la serie en teoría va John Goodman haciendo de patriarca, de pastor religioso, que tiene tres hijos, dos varones y una mujer. Y que ellos dos son pastores como el padre. Entonces, en teoría es una familia muy pía, muy, pues eso. Al final están vendidos al capitalismo más agresivo. Y lo que se han montado es una empresa del copón, de la baraja, para conquistar las iglesias de su centro comercial más cercano, en donde hagan mucha pasta. Es gente que funciona en jet privado, que hace, pues eso, la primera escena es un viaje masivo a China en donde bautizan a 5.000 chinos del tirón en una especie de palacio de congresos. Es todo muy surrealista. Está muy bien porque es aparentemente una familia muy pía y es que John Goodman se le ve como un señor muy tradicional de entrada y tal, pero, a ver, tiene unos hijos que es que son una pandilla de crápulas del copón de la baraja. Es muy divertida y es una de esas series de argumento surrealista que me gustaría saber en qué momento fueron concebidas, la verdad. Su estreno se estrenó la primera temporada en el 2019, estaba previsto que estuviésemos ya viendo la segunda temporada, pero todos sabemos lo que ha pasado en este interín de tiempo entre el 2019 y el 2021. Tiene nueve episodios, el primero es un episodio largo, luego a partir de ahí vamos al formato tradicional de comedia de HBO de 30 minutos y es la tercera creación que hace Danny McBride para HBO. Hizo una serie que aquí en España no se ha olvidado demasiado, que en Estados Unidos sí que tiene bastante predicamento, en su versión original se llama Eastbound and Down, que juega un poquito, hace un juego de palabras con un lanzamiento de pitcher de béisbol, porque el protagonista es un pitcher afamado, caído en desgracia y absolutamente insoportable. Aquí se llama Cuesta Abajo, de Cully, Cuesta Abajo, creo recordar que fue, y es una serie que también la tenéis disponible completa y que podéis acercaros ayer. Yo he visto algún episodio, pero es del humor de McBride un poquito desatado para mi gusto. La siguiente fue Bands Principal, que sí que tuvo cierto reconocimiento aquí, en el que también colaboraba con Walton Goglins, que aparece en esta serie, lo comentaremos después, ha sido un personaje que cobra importancia a lo largo de la primera temporada. Y luego su tercera colaboración, como os digo, es Stott Gemstone, que yo creo que es de las tres obras que yo he visto suya, desde luego la que más me gusta. McBride tiene un humor particular, tremendamente, no socarrón, pero con momentos un poquito de vergüenza ajena. Bastante tiene personajes que normalmente son bastante desagradables de ver, en los que no te caen absolutamente nada a ver, nada bien cómo él interpreta el elenco, el universo de personajes que hace. Antes siempre tiene gente tremendamente desagradable y gente alrededor que le tiene que aceptar o que le ríen las gracias. Y yo creo que esta es verdad, de las tres obras que tiene para Xavier, desde luego, para mi gusto, la que mejor funciona. Como decía Maricho, tenemos un John Goodman, que es el patriarca de una familia de estas megaiglesias americanas, que habíamos visto todos y que tiene, por un lado, la importancia que tiene en la congregación, en los pueblecitos, en las ciudades en las que ellos se mueven, y luego la capacidad que tienen a través de los medios, a través de la televisión, que es otra cosa que también hemos visto en cines y en películas americanas, con esta importancia de los hijos, que yo creo que podemos comentarla después junto con la de la hermana y la del cuñado, que son los otros personajes que, en el caso de la mujer, todo el trasfondo de la serie, quizás el trasfondo más dramático, y el caso del cuñado que interpreta a Quantum Goatlins es el que le da el punto y el que yo creo que hace que la serie despegue. Vamos a escuchar el tráiler y seguimos hablando un poquito de los gemstones. Estamos ya de vuelta, Maricho, tú que en el que me has puesto una comedia que va de menos a más. Sí, es una de esas... A la comedia le pasa mucho que necesita sentarse y necesita encontrar sus bromas internas para que guste. Y una de las cosas, una de las claves yo creo que es que Danny McBride es un tipo muy desagradable de entrada y hace personajes además muy desagradables. Entonces, si tú miras el primer episodio y te quedas con el primer episodio, son una panda de cretinos y además son un poco lelos y te quedas con eso. Son bastante desagradables y además, bueno, quieras que no, es una gente que vende la fe al mejor postor. Sin embargo, conforme avanza la comedia, está muy bien encontrada. Sus personajes no son tan caricaturescos y planos como parece de entrada y gana mucho conforme avanza. En general, una vez va encontrando su punto y te metes y compras completamente cuál es el tono que tiene, funciona muy bien. La otra que tú decías es que, claro, Walton Goggins, que es un pedazo de actor como la copa de un pino, no aparece desde el principio. En el momento en que aparece, ya no es solo la historia de tres lelos haciendo cosas muy mal hechas. Y es que los tres hijos consiguen dar un papel que, ya te digo, yo a ella la tengo más perdida, pero a Danny McBride sí que la he visto también en Vice Principals. El pobre siempre hace papeles de un señor que no tiene muchas luces. Cuando él arma la serie es que efectivamente está haciendo un papel. Y luego está Adam Devine, que el pobre hace siempre también unos papeles de una mezcla entre tonto y cretino. Pero es que es gente que lo hace muy bien. Y una vez abrazas que todo eso es un papel y que todo lo que te están explicando es una caricatura, está muy bien. Pensar que existe un comportamiento cuasi mafioso para captar a los parroquianos de cada uno de los pueblos de Carolina del Sur para poder hacer pasta a su costa es muy divertido. Yo salvando mucho las distancias, y es cierto que en su momento no lo pensé, pero conforme estabas tú reclamando, hablando de John Goodman y de los tres hijos, me recuerdan por la parte a Succession. Al final tenemos a John Goodman que está muy cansado de lo suyo. El golpe del fallecimiento de la mujer ha sido muy, muy grande para él. Y tres hijos que de alguna forma quieren, por un lado, el tener la aprobación de su padre, lo que quieren es esa parte, y por otro lado reclamar que es suyo y demostrar que ellos son capaces de llevar el imperio que ellos han hecho, aquí no de medio de comunicación, un poquito sí, sino realmente de la fe, llevarlo a nuevo a esa estratosfera y esas ideas. Lo que pasa es que casi todas les salen mal. Y Maricho, comentando que va de menos a más, el primer episodio es cierto que se hace con un cliffhanger más dramático que cómico, bastante importante y que va a tener importancia durante toda la temporada. Y luego hay un momento espectacular, es estas cosas de las que no sé si decir aquí o dejar de decir o cómo hacerlo, pero hay un quinto episodio llamado Interludio, que nos cuenta el pasado. Nos va unos años atrás, caracterizado a todos los personajes, y es la primera vez que vemos a la madre y cómo la pérdida de ese pilar es el que hace que de alguna forma la familia se desmorone en la relación que tenía el marido con la mujer, que es con la que llevó adelante, desde una primera serie que hicieron para televisión de espectáculos en el poquito a poco, y luego con la relación con los hijos, y especialmente, como os decía, con ese personaje de Wattel Coglins, que es el hermano de la mujer fallecida, que es el cuñado y que está absolutamente desatado como solamente él puede hacer. Totalmente, además hay una cosa, la generación que creó la empresa le funcionó bien la fe, de alguna forma, pero no es, John Goodman no es esencialmente malo su personaje, y sin embargo los hijos que tiene es que le darían igual estar comprando y vendiendo ordenadores que le quedando bautismos, es como simplemente lo que quiero es, he nacido en una posición privilegiada y quiero seguir, es muy gracioso además porque todos viven en, claro, esto se los entiende en Estados Unidos, esto desde la perspectiva española no tiene sentido, tienen un gran rancho, una gran zona de tierra enorme, que tiene un camino que les va repartiendo a todos, cada uno a su casa, que son casas completamente aisladas, en medio de un prado, pero claro, eso funciona en un lugar como Estados Unidos, es entonces, es el rollo ese extraño, de siguen funcionando todos como una familia unida, pero a la vez no tienen nada que ver entre ellos, son todos muy distintos, es muy gracioso que el hijo pequeño es el único que no tiene pareja, y entonces vive con un tipo muy extraño que lleva el 666 tatuado en el pecho, porque él era pro diablo, pero entró en los brazos de Jesús, es una historia muy extraña, y tienen una forma de comportarse, que es como, pues Goodman es un señor de familia, al que las cosas le han ido muy bien, con muchas simplificaciones, y los hijos podrían ser traficantes de cocaína, quiero decir, les da un poquito igual exactamente qué es lo que hacen mientras hereden el negocio familiar, tampoco sin currárselo demasiado, pero sin embargo, reconociendo todos los méritos, y de hecho, una de las cosas es que, en el primer episodio, le piden un millón de dólares al hermano mayor, que es este que está interpretado por Danny McBride, y él no dispone de su dinero, él tiene que preguntar al gestor de la familia, que dice, por supuesto que tu padre no te va a dejar gastar un millón de dólares, y ni siquiera le pregunta en qué, o sea, al final, este señor es un adulto de cuarenta y tantos años, que tiene tres hijos con asterisco, que tiene toda una familia completamente hecha, y una vida hecha, pero que tiene que pedir permiso a su padre para gastar dinero, es una cosa muy extraña, y de verdad, que funciona muy bien, conforme va avanzando, y conforme lo vas entendiendo. John Goodman es un señor que tiene, el único que tiene carga dramática real, digamos, en la serie, y claro, han cogido a Goodman, que Goodman es un tío que hace muy bien comedia, pero que luego te pone cara de perro tristón, y te rompe el corazón, o sea, que... Hay un par de cenas especialmente de comidas familiares, que también me recuerda mucho a esa excesión, que son espectaculares. Maricho ha nombrado a alguno de los secundarios, que también son tremendamente interesantes, que es ese Kefi Chambers, que es un satanista, que ha visto la luz, y como todos los conversos, pues es el más seguidor y fiel con una relación de amor platónica, pero no se sabe, pero puede que tenga contentes homosexuales con el personaje de Adam Devine, con el hijo pequeño, con Kevin, curiosa. Y luego, el personaje de McBride, Jessie, tiene dos personajes anexados a él, uno, la mujer, que la mujer es de estas, el estereotipo absoluto de la mujer, que no quiere ser absolutamente nada más, que poder vivir bien y mostrar que tiene su mansión y recibir a las amigas y lo que haga el marido bien está hecho y al final lo va a perder a todo, o no, ya veremos cómo funciona después. Y luego su hijo. Tenemos un hijo que ha marchado y que de alguna forma va a desencadenar varias de las cosas que se producen a lo largo de la primera temporada, porque vuelve el hijo pródigo e intenta encontrar su hueco dentro de la congregación, pero sí, para la segunda generación era complicado, para la tercera lo es más todavía. Y eso es alguno. Y luego el otro gran personaje secundario que vemos a partir de la mitad de la temporada, que es el antagonista, John Goodman, contaba antes Maricho, cómo hay un momento en el cual se quieren expandir físicamente, ellos tienen su gran macroigresia, pero el lugar que ellos ven es en los centros comerciales, y ahí se van a chocar con alguien que también está haciendo hacer lo mismo, que interpreta a Delmon Morrone, que es otra de esas personas que cuando se pueden hacer comedia a mí me parece sencillamente maravilloso. Sí, y en general, una de las cosas que tiene es, a ver, es que esto de nuevo solo se entiende la sociedad estadounidense, el centro comercial al final es el único sitio urbanizado y estructurado como para que puedas tener servicios básicos que no son públicos, pero que son privados. La iglesia es una de ellas. Entonces, claro, es como muy surrealista porque el ambiente es muy cutre. Posiblemente, si esto se estuviera tratando de una iglesia en medio de la nada, nos parecería una cosa muy bucólica, pero claro, está el prica y luego la iglesia de los pastores estos que funcionan en jet privado. Entonces, todo el ambiente le da un rollo muy, muy cutre que hace que, que eso, que al principio todo chirría, pero que en el momento en que tienes a tipos que llevan muy bien su papel, pues lo hacen muy bien. ¿Tú sabes que lo de decir prica te ha marcado totalmente nada, ¿verdad, Mnichon? Sí, me he dado cuenta al momento, el problema además es que he dicho prica borrándome mamut de la cabeza que es aún más antiguo, o sea, yo qué sé, cuesta abajo y sin frenos. Bueno, cuesta abajo y sin frenos no, pero cuesta, de culo y cuesta abajo duró cuatro temporadas originalmente en HBO, dos fueron las que duró Vice Principals en su momento y McBride en distintas entrevistas ha dicho que su idea es que los gemstones duren mucho más si le permite y si lo hacen. Sabemos que está renovada hasta una tercera temporada, originalmente la HBO, aunque esa renovación de la tercera pues veremos ahora con todo el cambio organizativo que hay que llevar adelante, pero sí está la segunda, está rodada, Walton Goglins que estaba como secundario, es decir, no estaba como elenco principal en los créditos, ya pasa el elenco principal en los créditos y como os decía, de distintas entrevistas que ha concedido el creador de la serie se anuncia que es para invierno, que entendemos que será de diciembre a febrero aproximadamente cuando se entrene en función de los huecos porque sabéis que como sigue teniendo el canal líder en Estados Unidos tienen que ir mirando cuando termina alguna serie de comedia para poder extenderla a partir de ahí. Marichu, ¿a quién recomendamos lo Jenston? ¿a quién le puede gustar la serie? Yo no sé por qué cuando lo estaba viendo me estaba recordando todo el rato a... No está saliendo, madre mía. Película John Goodman, escena de bolera, besa la pelota, o sea, besa la bola, la tira. ¡Jopetas! No me está saliendo el nombre de la peli. Me está saliendo el gran Lebowski. Gracias. Sí tiene un tipo de humor similar. Es ese tipo de humor muy surrealista que si lo resumes a otro te dirá pero qué mierda estás viendo y sin embargo cuando lo ves te hace gracia te hace mucha gracia. Es ese tipo de humor. Yo creo que si me gustó Barry y Isabel va dando las distancias tiene tonos similares a Barry de humor del absurdo en determinados momentos ved más allá del primer episodio aguantar por ejemplo por favor hasta el quinto el quinto es una verdadera maravilla aunque sea solamente por el baile o por el cante hay una escena maravillosa de John Goodman bailando cantando con la que su mujer demostrando lo que era es un episodio maravilloso y a partir de ahí es que funciona muy bien como comedia como os digo el humor de Matt Bride es muy particular suyo y os puede gustar más o menos yo no soy especialmente partidario pero reconozco que en estas series en la que me han gustado pero el punto dramático el punto especialmente de los hijos especialmente de la hija en el que se ve ya no solamente es que me desprecien sino además el ser mujer y que no me tienen en cuenta absolutamente nada y cómo encuentro yo el hueco que es algo que ocurre con los tres y los cuatro se añadimos al nieto al hijo del hijo mayor es una cosa que me gusta muchísimo yo creo que está muy bien y las interpretaciones son espectaculares empezando por Goodman y Goglins que cuando aparecen juntos en la pantalla pues esos son dos mis actores favoritos de siempre en cualquier cosa que les he visto a ellos así que la hija hace mucha gracia no hemos hablado nada de ella pero de los tres hermanos y la relación que tiene con el novio sí, sí yo creo que es la única que no necesita llevar zapatitos de velcro o sea es la única que está mínimamente capacitada para funcionar como un adulto funcional básicamente y claro es mujer con lo cual no pinta absolutamente nada y es tengo este par de lelos como hermanos que encima se lo están llevando calentito todo que están chupando cámara y que están protagonizando absolutamente todo lo que pasa y yo que soy la única que por lo menos puede funcionar de una manera un poco razonable me veo permanentemente arrinconada así que soy muy fan de la hermana sí y dinero yo os digo yo que dinero se mueve y se ve las dos cosas se ven billetes y se ven mansiones y se ven coches y se ven absolutamente todo así que esa parte de lujo de verdad que la tenéis pues lo que os he dicho la tenéis disponible completa la primera temporada dentro de nada la segunda de los Jimstone en HBO Max a la que agradecemos de nuevo haber colaborado para este razones para ver como os decía antes recordar que por 8,99 euros al mes con una oferta especial si suscribes durante todo el año en la que pagas solo 8 de los 12 meses tenéis la suscripción HBO Max y si eres nuevo suscriptor te puedes conseguir tu suscripción con un 50% de descuento para siempre mientras la mantengas mientras mantengas la suscripción lo que sería solamente por 4,49 euros al mes y eso sí no te retrases porque esta oferta está disponible solo por un tiempo muy limitado mi agradecimiento a HBO Max como te decía mi agradecimiento desde luego a Marichu Lazabal por haber compartido estos minutos conmigo hablando de los gestos Marichu un beso muy fuerte hasta el próximo programa nada un beso muy fuerte y hasta la próxima y a todos vosotros gracias por estar ahí gracias por escucharnos seguidnos en fuera de series.com buscadnos en esta plataforma de podcast si no estáis suscritos ya fuera de series gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera un beso un beso